¿Aún no te pasó que no te gustara una comida en específico? ¿Hasta que la cocinó una persona distinta y entonces te diste cuenta de que sí te gustaba? Bueno, algo así me pasó con estos switches. Hoy vamos a hablar de switches y de paso para darle una revisada a este Logitech G413 SD. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Ashux. Me parece a esta altura no es necesario explicar que es un switch, pero bueno, estarán viendo en pantalla cómo funciona el mecanismo, lo que hace que cuando vos usas un teclado mecánico, puedas pulsar las teclas básicamente. Es lo que está debajo de cada una de las teclas y lo que las conecta con el sistema del teclado para que se active. Hay distintos switches y esos producen distintos sonidos y te transfieren distintas sensaciones. Tienen distintas velocidades, distintos pesos, distintas características. Entonces con lo que quiero que se queden es que hay distintas sensaciones, depende de qué switches usen. Y realmente es un tema de gustos. A mí, por ejemplo, tengo la suerte de que me gustan todos los switches, o sea, no tengo problema con ninguno. No es que hay un teclado que ya no tiene estos switches, ni los uso. Pero me pasa, por ejemplo, que los switches Purple no me gustan mucho. O sea, son los que menos me gustan. Como te digo, no tengo problema en usarlos, pero sí, si tengo que elegir, es lo último que elegiría. Un teclado con Purple. Ahora, ¿no hay switches objetivamente mejores? Los hay más rápidos, sí, hay algunos que requieren menos fuerza de activación, pero eso no te va a cambiar prácticamente nada a la hora de jugar. O sea, si vas a elegir un teclado, centra tu decisión en lo que te guste vos y con lo que te sientas cómodo. Por tener un switch que sea menos óptimo desde el punto de vista profesional, realmente no te va a cambiar prácticamente nada. O sea, por suerte en el gaming llegamos a un punto en el que los periféricos no influyen casi en el rendimiento. Porque lo que es la barra mínima está bastante bien. Y no me malinterpreten, no quiero decir que quien se compre un mouse de 20 dólares va a ser lo mismo que quien se compre uno de 200. Con los mouse hay más diferencia. Con los teclados también hay diferencia, pero he llegado a cierto punto que más o menos, digamos, estos teclados de los que hablamos ya están muy por encima de los requerimientos normales. Ya es muy poca la diferencia y resulta más importante lo que les va a sentir cómodos. Lo que quiero decir es que no vas a ser menos tryhard por jugar con switches blue a comparación de alguien que juega con unos gutteron yellow. O sea, vos jugá con lo que te sientas cómodo que no va a haber ningún problema. La cuestión es que no solo varía la sensación que vamos a tener dependiendo... Me olvidé de mutear un whatsapp. La cuestión es que la sensación que vayamos a tener no varía dependiendo solamente de los switches, sino también del teclado. Para darles un ejemplo, yo tengo un ACO, el ACO XZACI, fue un teclado que analizamos hace mucho en el canal, que tiene Cherry MX Red. Y también tengo el ROG Falcon que lo tengo conectado acá, que les hicimos un video también hace poquito. Y tiene exactamente los mismos switches y las experiencias son muy distintas. Algo muy parecido me pasó al probar los switches brown de este G4-13 SE. Este teclado es full size, pero también lo tenemos disponible en TKL. Por un precio bastante económico, podemos acceder a un teclado con una excelente calidad de construcción, gracias a sus keycaps de PVT y a su cubierta de aluminio. Es básicamente un teclado de alta calidad a un precio accesible. Estéticamente me gusta mucho, con sus bordes redondeados y el acabado como mate de aluminio. Tiene retroiluminación, lo que se agradece, aunque solamente disponible en blanco. De todos modos, estando un poco cansado del RGB, no tengo problema con esta iluminación, y me parece bastante lindo como queda. La tipografía de las keycaps me encanta. Es un teclado que en general resulta bastante sobrio, pero al mismo tiempo como que mantiene ese aire de gamer. Lo peor de todo es el cable. No es removible y resulta un poquito molesto, como si fuera un teclado de hace 5 años. En cuanto a los switches, tenemos Longwa Brown. ¿Qué es Longwa? Es una línea de switches fabricada por Kailwa, que son los mismos que hacen los switches Kail, que seguramente conozcan. Como les decía hace un rato, los Brown hasta ahora no me gustaban mucho, y estos particularmente son Longwa Brown. Mi Acover Tour, un teclado que esperé durante muchísimo tiempo y de que estaba muy enamorado, tiene switches Brown, y eso me la bajó una banda en su momento. No es que sea inutilizable, de hecho el teclado me sigue gustando un montón, sin embargo, era un punto en contra bastante fuerte. Me esperaba algo similar con este Logitech, y sin embargo me terminó sorprendiendo un montón. Cada teclado tiene un montón de factores que van a influir en cómo es la experiencia de uso. Desde las keycaps, los switches, el plate, cualquier material que se use, va a cambiar, levemente o no, la manera en que nosotros sintamos el teclado al usarlo. El caso es que en este G4-13 SE tenemos la combinación ganadora, buenas keycaps y buen plate. En este caso en particular es verdad que estamos comparando switches de distintos fabricantes, o sea, no es lo mismo lo que yo había conocido de Cherry que lo que estoy conociendo ahora con este Logitech. Sin embargo, a pesar de que tengan los mismos switches del mismo fabricante, también hay diferencias, como les contaba, entre el ACO y el ASUS. Pero el tema es que los switches también varían dependiendo del mismo fabricante que los hace. No son pocos los que dicen que Cherry ahora está bastante mal a comparación de cómo estaba antes, de cómo hacían sus switches antes, y también depende de cómo se hayan instalado los switches en el teclado. En general, si probamos dos teclados distintos con los mismos switches, vamos a notar diferencias. ¿Qué decirles de la experiencia de uso de este teclado? Realmente es muy cómodo. A ver, sí, no dejan de ser unos switches Brown, que al final, digamos, no van a ser clicky de repente, o no van a ser lineales de repente. Siguen siendo unos switches Brown, sin embargo, se siente muy bien al tacto. Es una cosa muy difícil de describir, pero... Cuestiones de cómo suena, más que nada, creo que eso ayuda a transmitirlo un montón. Las teclas que bailan menos, se siente más sólido, se siente más opaco el tipeo. Se siente como un poquitito más apagado y menos acartonado, que era lo que no me gustaba tanto de los Brown. Siempre sentí como que estaba muy en un intermedio, ¿no? Que no eran unos Red, pero tampoco te daban el feedback de unos Blue. Estaban como ahí y no llegaban a ningún lado. Y acá los siento como un poquito más tranqui, más soft, como más suaves. Pero bueno, voy a dejar de escribírselos en el aire y vayamos con la prueba de sonido. Hace bueno escuchar y ver qué onda. O escuchar qué onda. Bueno, ya escucharon cómo suena este teclado, pero no nos quedemos ahí. Comparemos con cómo suena el Ako Bortur, que tiene Cherry Brown, para ver qué onda las diferencias. Para ver, escuchar, es lo mismo. Este Loitech G4-13 SD es un teclado excelente para todo aquel que quiera jugar con un teclado de realmente muy buena calidad, que no se te vaya a estropear. Tener esa experiencia premium que muchas veces está lejos de lo económico que resulta el producto. O sea, estamos hablando de algo que sale 50 dólares, 10 mil pesos argentinos. Teclados del doble del valor no tienen esta calidad de construcción. Es verdad que si pueden gastar un poco más, hay otras opciones que probablemente les resulten más atractivas. Pero en este precio específico, realmente es un golazo. Me parece que es un producto excelente en términos de calidad-precio. O sea, tenemos calidad Loitech a precio económico. Le quiero agradecer a Loitech, ya que estamos por enviarnos el teclado. Les cuento, esto no es un video esponsoreado, sino que es una review. Pero estamos buscando nuevas formas de traerles las reviews en el canal para aportarles un poquitito más. Y que ustedes se lleven algo aparte del análisis del producto. Como conclusión del video en general, les quiero decir que no se cierren en estas cosas. Por suerte, gracias a Jux, yo pude probar un montón de teclados distintos. Y sigo haciéndolo. Y la verdad es que la paso re bien porque en cada teclado puedo disfrutar de una experiencia nueva. O sea, puedo probarte un teclado de membrana y decir, fua, esto está recopado. Puedo probarte un teclado de 30 dólares y decir, mira que copado esto. Puedo probar un teclado de 150 y que también me encante. Y de la misma forma, puedo probar un teclado con switches lineales, súper silenciosos y rápidos. O puedo probar un teclado que es súper clicky y parece que estás en una máquina de escribir. Y también me gusta. No digo que a ustedes les tenga que gustar todo. Eso tampoco es el tema. Pero sí que no se cierran. Porque hay mucho, me parece a mí, de este switch ni se te ocurra. O como que hay ciertas cosas que ya se asumen como mal. Y yo creo que acá es un tema de gustos. Como les decía, no hay switches que sean objetivamente mejores. Y de la misma forma en que no les recomiendo centrarse solamente en un tipo de switches. Tampoco les recomiendo descartar completamente un switch en base a un solo teclado. Quizá en un teclado no te gusten unos switches. Pero los probás en otro y sí te llaman la atención. Entonces estén siempre dispuestos a probar. Siempre le consideren un teclado y que tengan en mente comprarlo. Fíjense si pueden ir a algún local cercano para testearlo y para ver cómo lo sienten. Cada teclado es una experiencia única y está buenísimo probar. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Tienen unos switches predilectos? ¿Tienen alguna opinión respecto a esto de cómo cambian de un teclado a otro? ¿O de si hay algunos objetivamente mejores? Me interesa leerlos en los comentarios. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre los invito a seguirnos en nuestras redes. Tienen Instagram acá abajo. Tienen el Discord de Jux también acá abajo. Está mi canal personal, Fran Apiñanesi. Está PCI Merger & Tecno. Nuestra comunidad amiga de amantes del hardware y de los videojuegos. Y no mucho más por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Yo soy Fran de Jux. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chau. 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 Chau.